Connect a router to LAN Connectar un router a una LAN Addressing table La tabla de direccionamiento Display interface information on R1 Muestra la información de interfaces en R1 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 Comand line interface linea de comandos Enter password Cisco Enable Class Which command displays the statistics for all interfaces configured on a router Que comandos muestra todas las estadísticas en las interfaces configuradas en un router Show interfaces Serial 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 Otra serial 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 Interface en R2 how many Ethernet interfaces are on R1 and R2 R1 R1 4 más 2 6 4 plus 6 ok R2 solo 2 Ethernet only 2 Ethernet ok are all the Ethernet interfaces on R1 the same if no explain the differences las interfaces en R1 las interfaces Ethernet en R1 son las mismas si no lo son explique las diferencias R1 R1 ok Gigabit Fast Ethernet Gigabit y Fast Ethernet no son iguales hay dos interfaces Gigabit Ethernet y cuatro interfaces Fast Ethernet las interfaces Gigabit Ethernet soportan velocidades hasta mil millones de bits por segundo y Fast Ethernet hasta y hasta cien millones de bits ok ok display the routing table on R1 muestre la tabla de router en R1 what command que comanda show IP route ok 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 enter the command on R1 and answer the following questions ingresa el comando en R1 y responde las siguientes preguntas how many connected routes are there C codes cuántas rutas conectadas están con el código C ok C sí sólo una one which route is list qué route está listada esta this how does a router handle to packet this time for a network that is not list in the routing table cómo hace un router para hacer que un paquete destinado por una red que no está lista en su tabla de rutas un router sólo envía paquetes a redes listadas en su tabla de ruteo si la red no está listada el paquet será eliminado configure router interfaces configure las interfaces del router configure the gigabit 0.0 interface on R1 configure la gigabit 0.0 en R1 ok configure terminal interface interface gigabit internet 0.0 IP address ok no shutdown list already ok change state to app cambio su estado levantado configure description configura configurar una descripción configurar una descripción configurar una descripción y estoy ready ok ok end fin ping al pc ping to the pc ping al pc1 ping to pc1 ping to pc1 configure the remaining gigabit ethernet interfaces on R1 and R2 configure the remaining gigabit ethernet interfaces on R1 and R2 use the addressing table user la tabla de direccionamiento enter the IP address configure an appropriate description ingresa la direccion IP configure las descripciones apropiadas verify interface configuration verifica las configuraciones de la interfaz ok gigabit 01 gigabit 01 ok esta dis configured terminal interface gigabit ethernet 01 IP address 111 111 mascaras subnet, subnet mask, shutdown, description, connect to S2, conecta a S2 ok verifique, verify, ping al PC2, ping to the PC2 ok, the reserve order must be green, ok, enter satisfactorio, successful, R2, R2 configure terminal, ok, gigabit 0, gigabit 0, interface gigabit 0, gigabit 0, dirección IP, IP address, ok, dirección IP, IP address, subnet mask, mascara de subred, no shutdown, ok, description, ok, ok, R1, LAN connection 2, LAN connection 2, S3, S3, ok, verifique, verify, ping al PC2, PC3, ping to PC3, satisfactorio, successful, ok, gigabit 01, gigabit 01, configure terminal, interface, refresh Selena southbound,hostbound.com,XDD, WAits R1, zip coordinates IP address dos, densss, approve, summa 21, ok, il pole dell związяín, etc. ok, now shutdown, description, s4, 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 verifique, berify, ping a PS4, ping to PC4, ok, the Debe estar en verde This must be green Ok Espera unos segundos Wait some seconds Ok, listo, ready Ping a PC4 Ping to PC4 Satisfactorio, suceso Save the configuration files on both routers to nvram What command did you use? Guardé la configuración en ambos routers a la nvram Que comando usó? Ok Copy run to start Listo, ready R2R2 Copy running config To start up config Ok Listo, ready Verify configuration Verifique la configuración Use verification commands to check your interface configurations Usa los comandos de verificación para ver la configuración de las interfaces Ok Show IP interface brief On R1 and R2 Show IP interface brief On R1 y R2 Brief Ok Listo, ready R2R2 Show IP interface brief Listo, ready Show IP interface brief Listo, ready How many interfaces on R1 and R2 are configured with IP addresses? And in the up and up state Encuentra las interfaces en R1 y R2 están configuradas con una dirección IP y están levantadas dos veces como estado Ok Tres interfaces en R1 Tres interfaces en R1 Tres interfaces en R1 Tres interfaces en R1 Tres interfaces en R2 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 la máscara de subred What command can you use to verify this part of the configuration que comando puede usar para ver esta parte de la configuración show running config show running ok, la máscara, subnet mask show interfaces ok, la máscara, subnet mask show IP protocol ok show IP route rdos r2 show IP route ok r1 r1 show running config ok ok en HRP eliminar autosumary eigrp no autosumary must be no autosumary configure terminal router eigrp 1 1 1 1 1 no autosumary ok r2 r2 show running eigrp no autosumary must be no autosumary configure terminal router eigrp 1 no autosumary sumary listo, ready end ok eigrp how many connected routes uses c code do you see on each router cuantas routers conectadas con la letra c b en cada router ok show IP route r1 r1 r2 r2 r1 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 r2 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 r3 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 r ¿Cuántas rutas hay GRP cuando el código D se muestra en cada router? R1 R1, R2, 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 R2 Si el router conoce todas las rutas de la red, el número de redes conectadas y rutas dinámicamente aprendidas deben ser iguales al número total de LANs y WANs ¿Cuántas LANs y WANs hay en la topología? Ok, en la topología, topology, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 Ok Does this number match the number of C and D routes showing the routing table? Does this number match the number of C and D routes showing the routing table? Este número coincide con el número de Cs y Ds mostradas en la tabla de routeo Ok 1, 2, 3, 4, 5, 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 6, did ESL ok, test and the end connectivity from pc1 ping pc4 desde pc1 ping a pc4 ping a pc4 ping a pc4 ping to pc4 satisfactorio successful r2 ping pc2 desde r2 ping a pc2 from r2 ping to pc2 satisfactorio successful click 54 54 54 muchas gracias thank you very much thank you